Música Expositores de los cursos de la UCI No saben ustedes lo que representan para nosotros los cursos Los cursos hacen cumplir uno de los objetivos de la UCI Que es formar a la dirigente de empresa Para que a la luz del pensamiento social cristiano Se comprometa a su transformación personal A la transformación de su empresa Y de su medio empresarial Y contribuir finalmente A que integremos una sociedad más justa, más humana, más fraternal Entonces, el trabajo que ustedes hacen como expositores Permite que la UCI vaya alcanzando sus objetivos Por eso, los cursos, las exposiciones que ustedes hacen Deja una huella muy importante Y permite a la UCI realizar su misión Es importante No solo exponer fríamente los conocimientos Sino es el espíritu, el entusiasmo, la convicción con que ustedes lo expresen Muy agradecidos por el interés que ponen ustedes Por el espíritu, por lo que ustedes transmiten De lo que es la UCI De cuál es el objetivo de la UCI De todo corazón Les hacemos sentir este agradecimiento Y confiamos que seguirán colaborando con nosotros En esta importante tarea Queridos amigos expositores Un abrazo fraterno ¡Gracias!